Para la mar en el cielo Todavía eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Ven, con tu mancho Llena de amor Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Madre, eres ternura Llena de amor Blanca y preciosa Llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Ven, con tu mancho Llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Ven, con tu mancho Llena de amor Música 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 Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Ven, 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 con tu mancho llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto llena de amor Música Aguantar el pan Tu programa católico